Algo que ha dejado asombrado a los vecinos del Cantón San José Sector 1 del municipio de San Andrés Villaseca, Retaluleu, es la forma en que se encuentra un joven que por más de ocho años permanece encerrado por sus familiares en un pequeño cuarto y encadenado de ambas manos y pies para evitar a que se salga a las calles y ocasionar problemas. Esto sucede con el joven Luis Miguel Machic, quien en la actualidad cuenta con 30 años, pero cuando tenía 14 empezó con el mal, afirman sus familiares. Le pusieron así con cadena para ver que no agarra camino para irse por ahí, porque su mamá está luchando para que comen ellos. Una vez no tenía esa cadena, agarró camino hasta San Felipz a ver por ahí, y entonces le dijeron que dice que él estaba pegando una moto, creo que se la llevaron preso y por eso es que lo pusieron así. El chico empezó a padecer de esquizofrenia aguda y debido a esto perdió la razón, además que sufre de ataques epilépticos y a sus 14 años se salía a las calles, pero su intención era asesinar a personas que encontraba a su paso. Aquí han venido a orar ciervos, han venido a orar por su vida de él, todo, han venido hermanos de lejos, han venido. Su familia en muy pocas ocasiones compran los medicamentos que le ayudan en los ataques epilépticos, porque son de escasos recursos, pero piden a personas de buen corazón les puedan brindar ayuda para que el joven pueda recibir un tratamiento adecuado. Tira piedras y donde, siempre cuando yo paso me maltrata, y en veces está de buenas y en veces está de mal. A pesar de su enfermedad, hay momentos en que trata de ser una persona normal y empieza a sonreírle a la vida. Yo salgo para pasear ahí, en el patio, en el corredor, y si no aquí me paseo. Me duele cuando ando y castigado, por eso es que tengo dos candados y una cadena. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.